En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido el Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Contemplemos, hermanos y hermanas, el costado abierto de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad que tenemos de orar, santificamos la tarde, en la hora en que muere nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, cuando morían los corderos, su costado abierto es el amor, el amor que brilla, que resplandece para nosotros. Sangre y agua, bautismo y eucaristía, los fundamentos de toda nuestra vida cristiana. Elevemos nuestras súplicas, las intenciones que tienes en este momento, las que escribes en el chat, danos la santidad. Vamos a pedir juntos la santidad. A los santos obispos, santos sacerdotes, santos religiosos y religiosas, santos diáconos, santos laicos comprometidos con la fe de tu iglesia. Presenta al Señor la súplica, la intención, las intenciones que tienes para nuestro momento de oración. de la fe de tu iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amás nos dejes caer en la tentación, y líbranos de las asechanzas del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, de nuestros pecados, y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, de nuestros pecados, y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Padre eterno te ofrezco, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, de nuestros pecados, y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Padre eterno te ofrezco, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, Padre eterno te ofrezco, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, bendecida de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. santo inmortal. Ten piedad de nosotros, y del mundo entero. expiraste Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas, y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo. Oh, fuente de vida insondable misericordia divina, inunda el mundo entero, derramando sobre nosotros hasta tu última gota. Oh, sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como fuente inagotable de misericordia para con nosotros. Jesús, en ti confío. Oh, sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como fuente inagotable de misericordia, para con nosotros. Jesús, en ti confío. Oh, sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como fuente inagotable de misericordia para con nosotros. Jesús, en ti confío. Oh, Jesús misericordioso, tu bondad es infinita, y los tesoros de tus gracias son inagotables. Me abandono a tu misericordia, que sobrepuja a todas tus obras. Me consagro enteramente a ti, para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor, que brotaron de tu corazón, traspasado en la cruz. Quiero dar a conocer tu amor por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales, especialmente con nosotros los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres, afligidos y enfermos. Más tú me protegerás como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu gran misericordia. Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu gran misericordia, a fin de que poniendo toda su esperanza en ella, pueda ensalzarla por toda la eternidad. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado, adorado y glorificado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado, adorado y glorificado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito el nombre de Jesús. Bendito su sacratísimo corazón. Bendita su preciosísima sangre. Bendito Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Paráclito. Bendito el Espíritu Santo Paráclito. Bendita la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita su santa e inmaculada Concepción. Bendita su santa e inmaculada Concepción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendito el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo el leite. Oremos, oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constante en nosotros el fruto de tu redención, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y del Espíritu Santo levantado en la cruz, de su costado salió sangre y agua. Gracias por ver el video.